¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy vengo con un nuevo video del videojuego Crossfire del año de 1975 creado por Atari. El juego requiere de dos jugadores, cada uno con un arma de fuego en lados opuestos del campo. Cada jugador tiene una perilla de posición vertical y un botón de fuego. Solo se puede disparar una bola por vez. En el centro encontramos una gran bola y al dispararle se moverá. En el campo encontramos unos bloques que hacen que la pelota rebote. El primero que haga cruzar la gran pelota en el campo del contrincante, gana. Sus gráficos son a dos colores, blanco y negro. Y su jugabilidad y gráficos son buenos para la época. Y bueno, vamos a jugar y vamos a ver la dinámica de Crossfire. Comenzábamos y básicamente nosotros movíamos nuestra pistola y disparábamos. Básicamente el contrincante, que en este caso no tengo, tenía que hacer que la pelota rebotara hacia mi lado. Básicamente cruzas un parte y es punto para mí. Y volvemos a empezar. También se podía hacer que nuestra bala se moviera en posición. O a la dirección que quisiéramos. Como en este caso, ahí va. Y bueno amigos, este es el juego de Crossfire. Espero te haya gustado. Si fue así, dale me gusta, compártelo y suscríbete para tener notificaciones de mis nuevos videos. ¿Quieres conocer un poco más y jugar a Crossfire? Visita mi blog. El link te lo dejo en la descripción del video. Hasta luego y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!